Así es, llego como un prospecto igual que todos. Ahorita, gracias a Dios, me dio la firma para Estados Unidos. Muy contentos de agradecerle a toda la organización y a mis papás. Fue el sueño de todo Perlotero. Alguna vez me me solicé firmando, pero no sabría que lo podía cumplir. Así es, difícil, es difícil. Ya nos acostumbramos a estar aquí. Pero los cambios son buenos y creo que nos va a ir bien. Así es, primero Dios nos preste de salud y seguir trabajando fuerte, como le comento. Y por qué no estar en Estados Unidos en cinco años o menos. Una gran imagen, sobre todo de los directivos y los mismos compañeros. Un gran compañerismo, una gran amistad. Los buenos consejos siempre se quedan en la mente y los malos hay que entren y que salgan. Un saludo para la afición felina. Gracias por todo el apoyo que me brindó estando aquí con Tigres. Y hay que seguir apoyando a los Tigres que hay por el campeonato.